El colapso se debe a que son pocas las camas o también a que hay muchos siniestros o accidentes espiales. Y va todo en relación a esto. Hoy la terapia intensiva es más demandada por la accidentología, porque los lunes verdaderamente y los fines de semana se colapsan todas las terapias. Y porque hay pocas camas en función a la población que nosotros tenemos. Tenemos camas con buena capacidad de respuesta, terapias de alta complejidad, no terapias que tengan el título nomás. Porque hay terapias que tienen el título y no tienen todo el equipamiento que debe tener una terapia. Entonces, frente a pacientes muy complejos, no lo resuelven y terminan terminando en el Estado. Nosotros tenemos operativas y con buena capacidad de respuesta, 98 camas estatales para toda la provincia, lo cual es un número verdaderamente insuficiente. Y el sector privado tiene otras tantas, pero resolutivas yo creo que deben ser el 60, 70% de las mismas. Yo me reúno todos los meses con todas las clínicas de Mendoza y estamos incentivando que tanto las neonatologías como las terapias, que hay un déficit importante en la provincia, se pongan de acuerdo también en hacer inversiones, porque armar hoy una terapia tiene un costo importante en equipamiento y un costo importante en mantenimiento. Mendoza 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 Mendoza